mis queridos hermanos tengan todos un buen día hoy es miércoles 18 de enero de este año 2023 damos gracias al señor por el nuevo día que nos concede una nueva oportunidad para escuchar la voz del buen pastor dejarnos sanar por él y dejar que su amor nos haga fuertes para que nuestra esperanza no muera y estemos siempre atentos al reino de dios que crece en medio de nosotros hoy es un día para entregar nuestro corazón a jesús y pedirle a él que nos apaciente que nos pastoree jesús es el buen pastor él siempre nos da vida cada que venimos a su presencia y pedimos la obra misma de su amor gracias señor por este nuevo día gracias por todo lo que nos concedes a diario eres tu señor quien dirige nuestros pasos y nos ayuda siempre a experimentar la obra misma de la fidelidad del padre el padre está en medio de nosotros dándonos vida lectura del santo evangelio según san marcos gloria a ti señor en aquel tiempo entró jesús otra vez en la sinagoga y había allí un hombre con parálisis en un brazo estaban al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo jesús le dijo al que tenía la parálisis levántate y ponte ahí en medio y a ello les preguntó que está permitido en sábado hacer lo bueno o lo malo salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir se quedaron callados echando en torno una mirada de ira y dolido de su obstinación le dijo al hombre extiende el brazo lo extendió y quedó restablecido en cuanto salieron de la sinagoga los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él palabra del señor gloria a ti señor jesús la palabra de dios hermanos en este día nos lleva sobre todo a experimentar ese poder majestoso que tiene jesús para someterlo todo en orden a la misma obra de el plan del padre celestial la primera lectura está tomada de la carta a los hebreos y se nos habla precisamente de el sacerdocio de melquiseded rey de salen y se nos dice de una manera muy concreta que aparece melquiseded para dejar claro de que hay un dios al que hay que adorar que hay un dios que tiene poder para cambiarlo todo y hacer la vida nueva aquellos que le buscan con sincero corazón esa primera lectura está refiriéndose esencialmente al sacerdocio y la obra misma que dios hace a través de sus ministros porque el señor es el quien da la oportunidad pero también da la vida y es el que nos llama a experimentar la obra misma de lo que es sus bondades dice pues la primera lectura que melquiseded rey de salén sacerdote del dios altísimo cuando abraham regresaba de derrotar a los reyes lo abordó y lo bendijo recibiendo de él el diezmo del botín abraham es el ejemplo del hombre que nos enseña a creer en dios y a tener una buena relación con el padre eterno abraham es el hombre que nos enseña el camino espiritual de cómo se debe llevar una verdadera relación con dios dice que dios respaldó a abraham en la manera de derrotar a los reyes y que abraham llegó a tener posesión de todo lo que dios le había prometido y que en gratitud de lo que dios había hecho por abraham abraham presentó su diezmo y allí se lo recibió el sacerdote melquisedep como un signo de que los compromisos con dios son sagrados como un signo de que siempre la gratitud a dios se le debe expresar porque el dios bueno el señor de la misericordia siempre estará respaldando a quienes nos decidamos sólo a vivir la experiencia de tenerlo a él como un solo dios o como el solo señor de nuestra existencia pero es interesante mirar lo que la primera carta nos dice sobre todo en orden a melquisedep dice que melquisedep su nombre significa rey de justicia y lleva también el título rey de salen es decir rey de paz que no se conoce nada de la genealogía de este sacerdote que sólo aparece en virtud de el momento en que abraham tiene que dejar en claro su gratitud a dios entregando el diezmo y haciendo la misma obra de lo que es dejar el nombre de dios en alto porque dios ha sido fiel con abraham creo que vale mucho para nosotros esta primera lectura sobre todo cuando se trata de mirar lo sagrado y mirar a jesús como ese sumo y eterno sacerdote que todo lo puede y todo lo cambia a nuestro alrededor porque jesús el señor es el que se ha ofrecido el padre para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia jesús el señor es el que se ha ofrecido el padre para enseñarnos que la vida tiene sentido en la medida en que la ponemos al servicio de el reino de dios con sus planes que la misma salvación por eso vendrá el evangelio de este día como una real expresión de lo que jesús viene a ser y es a sanar a liberar a someterlo todo a su poder cuando uno se une al señor en fe todos los días debe crecer esa convicción de que el señor todo lo somete incluso nuestras preocupaciones problemas dificultades y enfermedades lo que nos falta es fe fe para creerle a dios los milagros que jesús realizó en la vida pública como el de hoy nos están hablando de cómo educar el corazón porque hay veces nuestra vida se destina con cosas como lo mundano como vivir a nuestra manera lo más especial de esta palabra de este evangelio es ver a jesús bien plantado en su posición insistiendo de que lo más importante es salvar el alma de una persona lo más importante sanarla y no quedarse aferrados a una norma a una ley hay veces eso pasa en la vida de nuestras comunidades cuando muchas personas se aferran a la ley se aferran a la norma y no trabajan la misericordia de dios el amor de dios por el servicio del reino jesús es tema de discusión porque allí donde él decide sanar a un hombre también deciden matarlo a él porque lo veían tan seguro de esa obra liberadora que él hacía para que muchos llegaran a conocer la misericordia del padre lo querían matar sacar del medio por ver su firmeza su coherencia de vida por ver ese hombre lleno de amor y de bondad por las necesidades de los demás el mundo de hoy es un mundo egoísta muchas personas viven más es metidas en sus intereses en sus conquistas ambiciosas y no en querer ayudar a los demás por eso es preciso que hoy cada uno de nosotros comprenda que dios nos está llamando a vivir un año de gracia un año en lo que es el servicio al reino de dios un año en el que se necesite también entregarle al sacerdote no sólo el diezmo sino nuestra oración nuestra petición porque el sacerdote tiene una vida consagrada que le da poder delante 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 de dios por eso no hay tiempo que perder sino que es tiempo de llenarnos precisamente del amor de dios la fuente de vida está en el sacrificio y lo más necesario para nosotros es vivirnos ofreciendo al señor para que nuestra vida se haga fuerte en su misericordia y la bendición de dios todopoderoso padre hijo espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre un abrazo en cristo jesús y bendecido miércoles para todos no olvidemos realizar la coronilla al glorioso patriarca san jose y